Muy bien, seguimos acá con Beret, charlando y divirtiéndonos. Me decías que, claro, la comida del avión es complicada. Es complicada, complicada, complicada. Me encanta el adjetivo. Es difícil, sí, es difícil. Es difícil, entonces es... Y vos viajas muchísimo. Sí. O sea, desde que estalló tu éxito, no paraste, no paraste. Y a veces es eso, o sea, toca comer en el avión o comer en un sitio que me pillas. O sea, no poder con la idea premeditarle decir, bueno, pues voy a tal y sé que tal. Imposible. ¿A quién te gustaría cantarle que no le hayas todavía podido cantar? ¿Cantarle? Sí. ¿Cantarle a qué tal es fiel? Ah, o sea, dedicarle a una canción. Sí. Es que va, yo creo que he dedicado tantas canciones. Ah, sí. Al revés, creo que eso es muy pesado. Dedicando canciones, te lo juro. Ahora mismo a nadie. Al revés, a mí creo. Fiel judo, ¿eh? La única persona que os dedico es a mí mismo. ¿Te queda algún sueño por cumplir? O sea, realmente no tenía pensado nada de lo que me está pasando a día de hoy. Y decía, bueno, pues yo pienso sacar un disco, pienso ir a Latinoamérica, hacerse un tránsito de gira. Por lo tanto, quizá tenga algún sueño, pero no soy consciente todavía. Claro, todo ha sido muy rápido, ¿no? Todo te ha pasado muy rápido y todavía no tenés, como, no has tenido tiempo ni siquiera de digerir la situación, quizás. Parte sí y otra parte está como diciendo, ¿qué está pasando? Y es bonito, porque al fin y al cabo, si no estaría como, bueno, ya me aburre los conciertos, me aburre tal, y al revés, o sea, doy los conciertos, doy tal, y el hecho de que vaya tan rápido y que no sea capaz de digerirlo, es el hecho que me hace quererlo más todavía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos con María Gracia a emplatar, porque estamos muy ansiosos por probar ese crumble. Estamos a full acá, y esto le vamos a agregar algunas cosas ricas también. Yo sé. El crumble se suele comer tibio y le solemos colocar helado o alguna salsa, dependiendo de la fruta que utilicemos. Hoy lo vamos a comer con chocolate, porque me encanta la mezcla de chocolate y frutos rojos, y helado de crema. ¿Te gusta el helado? Bueno, ¿qué como con chocolate? ¿Cómo? ¿Qué comer como con 30 personas? Bueno, y esto es medio, no es la presentación más linda de todas, suele servir así como medio... Claro, es como rústica la presentación, ¿no? Queda muy rústico, exactamente, Pati, esa es la palabra. Y acá vamos con este. Gracias, Leti. Vamos a tener que ponerle una nota del 1 al 5. Un veredicto, ¿no? Un veredicto, ahí va. Y ahora vamos con la salsita. ¡Ay, la salsita! Vamos, no, vamos primero con el heladito. Y después vamos con la salsita. No le falta nada acá. ¡Ay, el helado volador, por favor! ¡El helado volador! ¡Qué malo! No eres el único, ¿viste? ¡Oh, tentanante! ¿Viste? Mira esto, por favor, por favor. La presentación es más duvada. 30 segundos. Bueno, quedaron presentados diferentes porque un helado decidió volar, así que vamos a volar hasta Beret y Pati. Le servimos al invitado, el que quedó más lindo. Y nosotras, cuando estamos en casa, tú no digas que el helado no está donde debe estar. ¡No! Y mientras yo te voy leyendo esta receta de este crumble delicioso, por si te gusta y lo quieres hacer en casa. Para el crujiente de frutos rojos. 500 gramos de frutos rojos, 500 gramos de manzana verde, un cuarto de taza de miel, una taza de azúcar rubia, sumo de un limón, 300 gramos de harina de trigo integral, 150 gramos de avena arrollada, dos cucharadas de almidón de maicena, 300 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar rubia, media cucharadita de canela, opcional. Y para la salsa de chocolate, 250 gramos de chocolate, cobertura semiamargo, media taza de crema de leche, media taza de azúcar y una cucharada de manteca. Esto está delicioso, ¿eh? Me suena mejor mientras me estás diciendo cómo la has hecho, ¿sabes? Me estás sugestionando. ¿Está bueno? No, pero lo hicimos en conjunto, lo hicimos los tres. Claro, claro. Y con Leti, por favor. Claro, los cuatro. Lo hicimos los cuatro. 90% tú, 5% yo. Bueno, lo que importa es... Es intentarlo, ¿no? Lo que importa es el resultado final y que está rico. Así que eso... Bueno, yo quiero que cuando termines de comer, invites a la gente a tu show de mañana. Vale. Este, que va a ser en la sala del museo a las 21 horas. Lo vas a estar presentando ahí. Familia, mañana nos vemos en la sala del museo, que nada, con muchísima energía, con muchísimas ganas de volver aquí a Montevideo a cantar con ustedes. Nada, espero que vayáis al show. El que no sepa de mí, le invito a que vaya, que me conozca. Y nada, es que lo disfrutemos un trato. Bueno, seguramente saben de vos, por supuesto. Vamos a darle un gran aplauso a Belén. Y bueno, y nos vamos a despedir de nuestra compañera María Gracia, que, bueno, no va a venir por unos días porque se casa. ¡Ay! ¿Sabía? Un gran aplauso y felicitaciones, María Gracia. Muchas gracias, Pati. Yo, los abandó, ¿no te quieres quedar cocinando estos días que no voy a poder venir? Mira, pero bueno, de sustituto no valgo mucho. ¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay? Dos días más. ¿Dos días más? Dos días más. Quiero ir a la playa, visitar un poco, pero no sé si la tenéis bien. Ah, ojalá puedas, porque aparte los días están divinos como para visitar el este. O sea, llegué, estaba con el avión y digo, aquí voy a tu quedar concierto, me tengo que ir con el solazo que hay. ¿Y de acá vas para Buenos Aires? Sí. ¿Y después? Después de vuelta a casa, a dormir un poquito. A descansar un poco, a descansar un poco y a ver si comes algo más casero. Claro, sí. Y a mi madre y le dije, mamá, me hazaña. Totalmente, totalmente. Bueno, me piden que cantes de nuevo, nos estamos abusando por ahí. ¿Lo mismo me sale un poco de chocolate o...? ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Repiento, porque a veces si yo me entiendo, ¿cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias, un placer tenerte. Están las fans como locas sacándote fotos. Y así nos vamos y nos despedimos de ustedes. Mañana volvemos con más cocineros uruguayos. Gracias, nos vemos. Chau. 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 Y hacia el mar Hablando siempre de frente Gracias por ver el video